Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Paje de Copas y Seis de Espadas. Estas cartas nos ofrecen información valiosa sobre amor, creatividad, emociones y movimiento hacia la superación de obstáculos. El Paje de Copas representa la juventud, la creatividad, la intuición y la sensibilidad emocional. Esta carta nos habla de la apertura a nuevas experiencias emocionales, el descubrimiento de nuestras pasiones y la expresión artística. En el amor puede indicar el comienzo de una relación emocionante y en el ámbito profesional nos invita a seguir nuestros sueños con entusiasmo y dedicación. El Seis de Espada simboliza la transición, el movimiento y la superación de obstáculos. Esta carta nos habla de dejar atrás las dificultades y avanzar hacia un futuro más prometedor. En el amor puede indicar la superación de conflictos o la necesidad de alejarse de situaciones tóxicas. En el ámbito profesional nos invita a buscar nuevas oportunidades y avanzar hacia un camino más claro y tranquilo. Cuando combinamos el Paje de Copas y el Seis de Espadas vemos un mensaje de superación emocional y movimiento hacia un futuro más prometedor. En el amor, esta combinación nos habla de la necesidad de dejar atrás las inseguridades y las dudas para abrirnos a nuevas experiencias amorosas. En el ámbito profesional, sugiere que es el momento de superar obstáculos y buscar nuevas oportunidades que nos lleven a un camino más claro y satisfactorio en nuestra carrera. En resumen, la combinación de estas cartas nos invita a superar obstáculos emocionales y profesionales y nos anima a abrirnos a nuevas experiencias emocionantes y a buscar un futuro más prometedor. Es un mensaje de esperanza y crecimiento personal. Gracias por mirar.